de los actores y de quienes intervienen en ellas. Señoras y señores, estamos con ECO. Estamos en la voz de la ciudad. Muchísimas gracias Gustavo Bruno por los controles, licenciado González, abogado Gallegos, y muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha y nos ve ahora por Facebook Live. Un abrazo grande, un abrazo grande. Perfecto. Licenciado, buenas tardes. Abogado, buenas tardes. Gus, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Arrancamos de la siguiente manera. Arrancamos de la siguiente manera. A ver, aquí había un problema. Que en el noticiero de la voz de la ciudad lo veíamos peleando desde algunos años atrás. Y digo años porque alrededor de dos años, ¿dos años estoy bien? Sí, puede ser. Dos años, alrededor de dos años, aproximadamente dos años, venimos peleando este tema. ¿Qué sucede? Hay un terreno, hay un terreno en la Panamericana que están cavando la montaña. Están cavando la montaña y ya se están bajando dos iglesias, una cancha y una casa. Estas cosas no vamos a permitir. Don Astudillito, acolite, mis hombres. Ya pues. Ya pues. La comunidad se ha querido acercar a Don Astudillito para que repare el daño que hizo. Perfecto. Repare el daño que hace Don Astudillito y no ha pasado nada. Lo que dice Don Astudillito es que la comunidad ponga la mitad y él ponga la otra mitad. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que ser así? No nos damos cuenta del hecho que es cavar una montaña, llevarte abajo una cancha, llevarte abajo dos iglesias, una iglesia patrimonial. Por favor. Por favor. A la autoridad competente. Que sabemos quién es. Que sabemos quién es. Ya pues. Un año y no se ha hecho absolutamente nada. Al gas parroquial. Tenemos las imágenes, Gus. También videos. Así está cuarteada. Así está cuarteada la iglesia y la cancha de multiuso de la comunidad. Así está cuarteada. Chavilla Bamba. Así está cuarteada. Como lo pueden observar, se va para abajo la cancha, se va para abajo la iglesia. Tenemos también, exacto, ese de ahí. Ah, no, porque tiene billetes. Nos hacemos los giles. Ne, ne, ne. Si no hay de piña. Podemos observar, licenciada González. Abogado. Así se ve claramente, pues, y esto lo denunciaron ya acá hace algún tiempo atrás. Hace unos dos años, tal vez. Sí. Lo denunciaron acá. Primero fue la cancha, ¿no? Luego la iglesia y quién sabe qué va luego. Ahora eso, dos iglesias. Sí. Dos iglesias. Dos iglesias ya. Señora Astudillo, por favor, como dice Juan Andrés, ¿y por qué la comunidad tiene que poner la mitad del dinero? Si usted es el único responsable. No, no, no. Aquí vamos a estar molestándole nomás. Vamos a jo. Si usted no cambia su forma de ver las cosas. La comunidad se ha querido reunir, no se quiere reunir. Eso es lo que nos dice la comunidad. No quiere dialogar. No se sabe exactamente para qué se estuviera sacando tierra. Presumiblemente, presumiblemente, no sabemos nada. Pero supuestamente se podría tratar de vender tierra. Supuestamente lo que significa actividad minera. Estoy en lo correcto. En un lugar donde no se debe hacer. Supuestamente se trataría de una gasolinera. Supuestamente se trataría de un motel. O de un supermercado también. Que no podemos afirmar. No decimos nada. Pero lo que sí podemos afirmar y lo que no está bien es que una casa se va a ir al suelo, que se va a ir al suelo dos iglesias y se va a ir al suelo una cancha. Vamos a esperar el accidente. Así que autoridades, pilas. Pilas, porque este caso, mientras no tenga un progreso favorable para la comunidad, lo vamos a seguir tomando, lo vamos a seguir pinchando, vamos a seguir zapeando. Y sabemos quiénes son las autoridades que les compete regular este tipo de cosas. Más de un año y no has hecho nada. Incluso a la señora que se le va a la casa, ya le han dicho, mejor usted desocupe. Claro, desocupe para que no tenga ningún accidente. Se le va a caer encima. Es un hecho que se le va a caer encima. Ay, taita Dios. Y que porque tiene plata no hay que decir nada. Y la señora no se quiere retirar porque no tiene a dónde ir. Pues la casa, ¿por qué se tiene que retirar a la licenciada González? Es la caleta. No, no debería retirarse. Carajo. Claro, ¿qué más queda? ¿Qué no tenés? Oiga, Simón, pegue, patroncito. Perfecto, listo con este tema. El día viernes igual vamos a dar una vuelta por allá, vamos a hacer el reportaje completo. Estamos guache, estamos pilas ahí. Seguimos, continuamos, ¿con qué vamos? Vamos con lo del fallecido el día de hoy en La Pazoleta. ¿O con qué vamos, abogado? Vamos con el reportaje de nuestro colega Iván Rodríguez que lamentablemente ayer un accidente de tránsito en Chayayacu, una persona falleció. Así es, lo tenemos acá para darles a conocer. Amigos oyentes de esta nota, así es, allí lo tenemos mi estimado Gus, allí está en el WhatsApp de la radio. Lo tenemos para darles a conocer. Lamentable nota pues lo que sucediera, un joven de aproximadamente 30 años murió la mañana de ayer lunes luego de que su camioneta se volcara por un barranco rodando cerca de 50 metros. El hombre murió de contado, su cuerpo quedó atrapado entre los hierros retorcidos del automotor. Tenemos esta nota para quienes nos ven en Facebook Live y los vamos a dar a conocer y para quienes nos escuchan también está narrada la nota así que todo el mundo se va a enterar de este terrible suceso que se diera la mañana de ayer a conducir con cuidado por favor no excedamos los límites de velocidad allí están las consecuencias fatales. Murió de contado ocurrió en el sector de Chauyayaco parroquia Tarkia al sur de Cuenca la mañana de este lunes se ha perdido pista con consecuencias de volcamiento y muerte una sola persona o había más personas en el carro no una sola persona hasta el momento se encuentra dentro del habitáculo del vehículo atrapada varios minutos les tomó a los elementos del cuerpo de bomberos rescatar el cuerpo sin vida del joven la víctima se encontraba atrapada entre el techo y la carrocería de su vehículo para lo cual hemos usado el vehículo SAR 3 de estación 5 y el vehículo RP1 de estación 3 en el momento nos encontramos alrededor de 5 bomberos en el lugar más personal de agentes de tránsito se desconoce las causas del accidente aunque se presume por el mal estado de la vía el señor transportaba algún tipo de mercadería se encontraron algunos víveres dentro del mismo y que también se habían desplazado fuera del vehículo el ciudadano no pudo ser identificado pues no era del sector no se conoce no se conoce si no será de aquí no se conoce dónde será ¿saben qué ha pasado? no, no se sabe qué ha pasado sobre el carro de aquí supuestamente por aquí pues no sé qué pasaría reportó para TVR Iván Rodríguez destrozado el carro completamente volcado qué pena manejar complejo caminos de bicis el acceso también en Chauyayacu una parte muy adentro en la zona de Tarqui fregado fregado destruido el carro vamos ahora sí con el muertito de la plaza Rotary así es sucedió esto en la mañana tenemos acá el reportaje de El Mercurio todas las personas que van aquí la zona creo que es el más económico que hay por eso se lo consumen yo llego acá al puesto de periódico también me llego a avisar me dijo está tomando deje, deje ahí y voy a después más de un parisabel pero no 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 se ha caído se ha golpeado un poco lo que me dicen se llama César García yo vi a por abajo por el cementerio dos días se ha puesto a tomar se ha trabajado normalmente yo hace seis días cuatro días después estaba trabajando y ya llegó hasta mi punto de venta de periódico que tengo más arriba llegó y le dije no, no, no se ha puesto a comer o sea no tengo idea desde ayer o antes se ha puesto a beber de nuevo y ahorita recién me cuenta que ayer le ha estado aquí hubiera se le han encontrado de ayer de tarde y hasta de la que está lo que me comentaron también los señores municipales pasaba porque se estaba andando diciendo que no le han querido dar que él es taxista el chofer ¿el amoraba como taxista? presumiblemente sería una persona de estado etílico y ha sido por alcohólico qué pena sí me da pena de este indigente saben si es una persona al fin de cuentas y nos decían en la mañana no, bien hecho qué es un chorito yo creo que nadie yo creo que nadie debería morir de esa forma bueno en fin en fin de cuentas bueno seguimos seguimos tenemos el espacio de la publicidad en vivo si te haces tu empleo durante esta época de coronavirus y quieres tomar acciones legales recuerda que lo puedes hacer en la CELEJO estrategia jurídica donde tienes el 50% de descuento en tu proceso de consulta los puedes encontrar en la Miguel Moreno 520 y Roberto Crespo además con tu licencia tipo C tienes un descuento del 50% en todos tus trámites recuerda que los encuentras en el sector de la escuela el gato el gato jojo del gato jojo repara tu motocicleta en el gato jojo del taller del gato parra frente a la radio 96.1 y el tecnólogo médico Jaime Pintado le da el alivio inmediato a esos dolores en su cuerpo la espalda el codo la rodilla de pronto alguna lesión deportiva de pronto pues allí como Gustavo Durán por hacer los caballitos en la bicicleta vaya de inmediato con el tecnólogo médico Jaime Pintado él pues está atendiendo ya en el horario normal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche nos cerramos al mediodía los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde estamos en el edificio amarillo ubicado en la avenida 10 de agosto y avenida Pichincha en plena esquina el centro de rehabilitación física del tecnólogo médico Jaime Pintado perfecto antes de irnos con todo el tema del tranvía quiero quiero mandar la nota supuestamente ¿vieron esa nota de que Gabriela Pazmiño iba a ver ya de nuevo sus hamburgueserías en la ciudad de Guayaquil pero desde Estados Unidos porque está con prisión preventiva nunca más va a regresar abogado nunca más va a regresar para allá mismo hacen un bingo me acuerdo que para algún político que ya está sentenciado le hicieron un bingo ¿se acuerda? y ahí mismo la mujer le puede demandar para que le suban la pensión alimenticia porque no le alcanzaba ¿se acuerda de quién estoy hablando? por supuesto señora Pazmiño mejor diga a su maldito que devuelva la plata a su vada a los ecuatorianos y dígale a su suegro que deje de cestan sin vergüenza sin vergüenza o entréguese a las autoridades eso va a gastar abriendo de nuevo la hamburguesería y que no va a abrir si sigue cayendo ceniza que cuidado va a abrir si sigue cayendo ceniza lámpara cosas de nuestra el loco también había dicho que necesita una cirugía de mano que no puede hacer nada puerco puerco está sin señal Juan Andrés acá respecto al tranvía tengo las intervenciones de la ingeniera Carolina que es del tranvía es el primero o vamos te hago escoger el concejal Diego Morales Manolo Solís presidente de la de la CTC y también el alcalde Pedro Palacios yo creo que le escuchamos a Manolo Solís vamos con Manolo Solís vamos desde esta Manolo Solís una, dos, la tres por favor ingeniero de sonidos vamos a escuchar que dice Manolo Solís su pago en el bus y para acceder al tranvía o para cambiarse al tranvía le van a entregar un ticket este ticket tiene que ser revisado en el tranvía y puede llegar a su destino final y si el destino final sería rica usted subiese en baños pues lo puede hacer tranquilamente con su ticket que puede mostrar para subirse de nuevo al alimentador que le llevará hasta el destino de rica usted o de baños viceversa ese es el propósito que los usuarios con un solo pasaje lleguen a su destino final ¿Tiene un tiempo de duración este boleto? Sí, este boleto tiene un tiempo de duración de 45 minutos viene registrado el hora que se sube el hora que accede el hora que le entregan de la misma manera la parada donde que coge o realiza la transacción sube al tranvía también le marca este ticket por eso se recomienda a los usuarios guardar este ticket para que no tengan problemas inconvenientes cuando traten de llegar a su destino final En el caso de alguna persona que quiera ir desde baños a rica por ejemplo viene el baño se sube al tranvía se baja del tranvía puede nuevamente subirse al bus correctamente con un solo pasaje lo puede hacer esto coge el alimentador en baños cambia al tranvía y con su ticket puede acceder de nuevo al otro alimentador y llegar hasta rica urte ¿Qué va a pasar con el bus que llega únicamente hasta la parada del tranvía? Hasta la parada del río Tarque o hasta la parada del parque industrial pues ahí son los alimentadores ahí dan su retorno y regresan de nuevo para baños o para rica urte ¿Esto económicamente ¿Qué representa para la Cámara del Transporte? Bueno esto sí representa económicamente un bajón pero nosotros tenemos o estamos dispuestos conjuntamente con la autoridad a poder solventar estos golpes que vamos a tener los transportistas porque la línea 100 siempre nos representa la mejor línea de la transportación urbana en Cuenca entonces estamos dispuestos nosotros para seguir conversando y de alguna manera el Consejo Cantonal resuelva el tema muy importante que es de la línea 100 ¿No era más conveniente una sola tarjeta? No, a eso vamos vamos a tener una sola tarjeta ahora es la primera fase de integración que lo estamos realizando pero seguidamente tendremos que actuar en que las dos tarjetas puedan interoperar esto ya es un tema tecnológico que se está avanzando con los técnicos para que realicen esta integración tecnológica que lo puedan dar y para comodidad de todos los usuarios lo tenemos en la línea ya Iván Carvalho uy se cayó el carajo en definitiva pagas el ticket en el bus y te subes con el mismo ticket al tranvía presentas el ticket que dura 45 minutos y con ese te puede ir hasta Ricaurte si lo coges desde baños y viceversa perfecto lo tenemos en la línea a Iván Carvalho Iván ustedes del encargado de la parte de movilidad cuéntenos por favor ¿en qué está o cómo está funcionando esta parte de los alimentadores? muy buenas tardes Juan Luis muy buenas tardes primero un inmenso abrazo para ti y para toda la familia realmente se nos se nos fue un grande y lo digo con mucho dolor más allá de eso bueno vamos a informar a la gente lo que lo que necesita el día de hoy realmente comenzamos hoy día ya la integración operativa con las líneas de buses urbanos como lo estamos haciendo esto esta primera etapa salen los buses desde baños el pasajero entonces pasa con su tarjeta del bus y al llegar a la parada Río Tarki que se llama que está ubicada en el control sur recibe un ticket de tranvía con el cual se sube sin tener que pagar una segunda vez ahí a tranvía se puede movilizar inclusive ahí hasta Ricauste como haciendo también un cambio de ticket y pidiendo el ticket en la otra parada de Milchichí y puede llegar hasta Ricauste en el bus hemos medido hoy día los tiempos aproximadamente se demora 1.76 segundos la emisión de cada ticket pongámosle 2 segundos para no ser antipáticos y solamente con ese ticket yo ya puedo pasar enseguida en general el uso del tranvía como funcionaba antes la línea 100 es decir saliendo yo de baños a Ricauste hago aproximadamente 12 minutos menos de lo que yo podía hacer en el bus inclusive en algunas horas puedo hacer 17 minutos menos de lo que yo hacía en el bus o solamente trasladándome en el bus este es un beneficio que se da obviamente porque tiene un carril único obviamente en sus rieles del tranvía y puede tener mayor eficiencia por esa razón nosotros sí estamos ahí este rato ya con este primer proceso de integración y esperemos ahí tener un nuevo proceso en los próximos dos meses en donde las tarjetas en donde las tarjetas pueden ser utilizadas tanto la del tranvía en los buses como la de los buses en los tranvías Iván perfecto muchísimas gracias otra cosa que le quería preguntar para simplificar las cosas el recorrido del tranvía con los alimentadores reemplazan a la línea 100 absolutamente íntegramente de punta a punta perfecto entonces estamos cubiertos con eso el beneficio es que se pague está cubierto esto de ahí perfecto el beneficio es que se pague en el bus un solo pasaje perfecto un solo pasaje un solo pasaje yo pago ahí en baños y llego a Ricauste punto no hay donde perderse eso más como garantizo eso obviamente con los tickets tenemos además hemos reforzado ahí obviamente los controles en las dos paradas de punta es decir en Milchichí y en la parada Río Tarque o Control Sur como le llaman algunos hemos reforzado ahí con 10 controladores más que están encargados ahí de revisar y de supervisar todas las acciones que se tienen ahí por parte de quienes ocupan el tranvía muchísimas gracias Iván muchísimas gracias en verdad creo que nos han aclarado bastante muchísimas gracias hay muchísimo para hablar estamos igual socializando aquí tanto con Ricauste como con baños estamos analizando el día igual a las 10 de la noche tenemos una reunión operativa con todo el equipo del tranvía para determinar ahí todos los avances que hemos tenido revisar ahí el proceso de cobranza revisar ahí también el tema operativo y vamos a ir avanzando ahí en los diferentes temas y los diferentes problemas que pueda tener la ciudadanía siempre a las órdenes muchísimas gracias Iván un abrazo entonces está simplificado el recorrido del tranvía desde Baños a Ricaurte reemplazaría el recorrido de la línea 100 con sus alimentadores queda claro el ticket dura 45 minutos lo adquieres en el bus y lo puedes también utilizar en el tranvía y para el otro bus que sería el alimentador suplementario en este caso también nos preguntan de las tarjetas justamente acá nos dijo el ingeniero Carballo que si se puede utilizar la tarjeta del bus en el tranvía y viceversa perfecto perfecto entonces estamos claros con este tema estamos claros con este tema ¿con qué vamos compañeros? el pueblo habla tengo acá un mensaje de texto bueno muchas gracias al amigo dice Juan Andrés de Escarchasiqui me están dejando sorprendido bien organizados el noticiero bien sigan adelante felicitaciones muchísimas gracias lo bueno ahora vamos con lo malo vamos con las imágenes ingeniero acá me envían un texto dice amigos yo vivo por el sector de Chayuabamba respecto de la denuncia del señor Azudillo dice ahora se ha comprado un terreno más atrás de los que ya tiene dice ahora está haciendo una carretera se pueden ver ahí en las imágenes está haciendo una carretera por la montaña ya que dice que ha comprado otro terreno atrás y ya destruyó dice una gran parte aquí les mando las fotos que no hay autoridad aquí pareciera que no pareciera que vivimos en tierra de nadie o es que el que tiene bastante plata puede hacer lo que le da la gana yo no creo que sea así yo tampoco creo que sea sea así abogado porque aquí se ve claramente que las paredes están cuarteadas y que en serio que está haciendo un camino y ya se ve allí ya casi llega a media montaña esa carretera Don Astudillito el balón está en su cancha todavía todavía comerse con la comunidad haga las cosas bien cierre lo que tenga que cerrar y no ha pasado nada si no aquí le vamos a dar racha le vamos a dar machete le vamos a hacer la grande así que pilas Don Astudillito acolite con eso hagamos que las cosas salgan bien para todos todavía está a tiempo todavía está a tiempo así es el pueblo habla el pueblo habla vamos con otra denuncia señores sabemos que la pandemia nos probó a todos pero no tanto como esto vamos a escuchar a una señora una obrera pues que trabaja en Maquila escucha esto nada más Juan Andrés amigos de la Suprema escuchen este reclamo este clamor de la señora Buenas tardes señores de la 961 tenga la bondad este yo quería hacer una pregunta a quien se puede uno acudir pasa que nosotras somos maquiladoras y los señores bueno no voy a dar nombres pero hay señores y señoras que nos están dando trabajo para maquilar pero a un precio imagínese si antes nos pagaban a un dólar 50 las camisetas polo digamos y ahora la misma camiseta que nos quieran pagar 35, 40 centavos es un abuso total aquí en Cuenca que nos están haciendo las maquiladoras a donde a que a quien se puede uno acudir a quejarse de todo esto señores de la 961 a ver están queriendo ver las las que ya sabemos a las a las personas que trabajan en maquiladoras les están pagando a nada a cuánto les ha bajado si antes le pagaban unos 50 por una camiseta la elaboración ahora 35 centavos creo que al 15% al 15% más o menos de lo que les pagaban al 20% no es para tanto señores por favor abogados no hay problema no hay problema aquí receptamos la denuncia no pasa nada no pasa nada no sean infames la situación es dura para todos pero no hay que meterse con el obrero no hay que meterse con el obrero el obrero es intocable el obrero es intocable por lo menos tiene nuestro respaldo al 100% de ser verdad de ser verdad y si hacemos la denuncia pública no hay problema aquí viene la señal con su cédula pero de igual manera primer strike tratemos de hacer bien las cosas tratemos de hacer bien las cosas la pelota está en su cancha paguemos lo que se deba pagar sin duda comprendemos que la situación está mala para todos pero pagar el 20% es ser infame eso no se hace así que pilas licenciada gonzález así es recuerda que cada año los bomberos de cuenca arriesgan sus vidas al combatir incendios forestales la geografía y el clima pueden ocasionar graves accidentes y lesiones que dificultan su labor el artículo 246 del cohip establece que la persona que provoque directa o indirectamente incendios o instiga a la comisión de tales actos en bosques nativos plantados o páramos será sancionada con una pena privativa de la libertad de uno a tres años no más incendios forestales únete a la campaña de prevención yo cuido los bosques abrimos el espacio publicitario recuerda recuerda que si quieres aprender sobre cervecería gastronomía cevichería todo lo que necesitas para emprender tu negocio es importante aprenderlo anda Zuc Macare Zuc Macare Instituto Tecnológico de Capacitación del Austro comunícate al 099-119-6880 Zucre 443 y Mariano Cueva Zuc Macare fin del espacio publicitario después vamos con el último corte puede ser perfecto muchísimas gracias a toda la gente que nos está escribiendo en Facebook a Leo Arpi a Matías Guzñay a Dayana Minchala Escarcha Siki vamos a decirle Escarcha Siki estamos estamos perfecto Escarcha Siki estamos con que vamos buenas tardes el pueblo me da mucha alegría verte con ánimos renovados hermanos saca adelante el legado de tu padre soy un fiel oyente de la voz de la ciudad desde hace muchos años un saludo y un abrazo muy especial para ti Escarcha para Dome y el abogado diga no más muchísimas gracias mi brother muchísimas gracias es lo que nos mantiene de pie el cariño de la gente es lo que nos mantiene de pie esa es mi familia suprema licenciada González tenemos un servicio social dice por favor ayúdenme compartiendo un Suzuki fue robado el día de hoy en Cuenca en la calle Borrero y Pío Bravo la placa es PJN 618 el color de este Suzuki es bronce hay una excelente recompensa acá tenemos la foto tal vez si la y hermoso ese Suzuki licenciada González dorado lindo dorado lindo que se han llevado los zánganos de esos de los ladrones los miserables delincuentes los asquerosos delincuentes cuando no otro servicio social tenemos acá una billetera color café con documentos de Alexandra Beatriz Márquez Márquez lo tenemos aquí en los estudios de la 961 puede pasarlos a retirar así es solamente queremos que nos ponga la foto el Gustavito para que la gente lo vea Gustavito descontrol descontrol se perdió la foto no hay la foto del Suzuki si hermoso ese Suzuki uno uno de los primeros creo que son 1990 hasta el 91 salieron esos está en ahí está la foto un hermoso Suzuki dorado abogado si precioso carne de perro la gente lo ve perfecto ¿qué les parece si cerramos le doy chance a que el Gust busque el video 500 millones de dólares sería lo que estuviera involucrado la cantidad de dinero que estuviera involucrado en un acto de corrupción en el IES de la policía nacional en el ISPOL tenemos el video ¿cuándo sucedió eso? aquí tenemos la década anterior no no si de la década anterior un montón eso lo dice de funcionarios la ministra de gobierno María Paula Romo dio a conocer hoy una estafa detectada en el ISPOL en el marco del análisis de las inversiones que se está realizando al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional se trataría de dos operaciones relacionadas con la compra y venta de bonos de deuda interna y externa estos bonos ascienden a 532 millones de dólares el ISPOL lo que hace es comprar bonos del Estado Ecuadoriano pero no se los compra el Estado Ecuadoriano no se los compra el Ministerio de Finanzas se los compra con un pacto de recompra y a valor nominal a una empresa privada estas dos operaciones ¿qué tienen en común? ambas fueron hechas con el señor Jorge Chérez Miño el señor Jorge Chérez Miño es el representante legal de ambas empresas tanto la que actúa en la operación SWAP como la que actúa en la operación de bonos de reporto desde el 2014 pese a la gravedad de esta nueva denuncia la ministra de gobierno llamó a la calma a los policías activos y pasivos la jubilación de nuestros policías está garantizada porque existe una ley que le obliga al Estado a garantizar el pago de todo lo que se adeude por estos conceptos con esta nueva estafa por 532 millones de dólares que estaría por confirmarse en las próximas horas de acuerdo con las investigaciones el monto eventual de un perjuicio a la seguridad social de la policía bordearía los mil millones de dólares así son nuestros queridos delincuentes los políticos una vez más una vez más y a propósito de la licencia no me cae bien la ministra Roma no inicio del espacio publicitario en vivo recuerda que si crees que no eres el taita de la guagua si necesitas un examen de ADN porque dudas anda al laboratorio clínico de la autora Sonia Cabrera en el monte Sinaí consultorio 514 la torre 1 además pruebas de COVID pruebas de sangre de COVID resultados certeros y rápidos recuerda 514 en el monte Sinaí la doctora Sonia Cabrera además consigue las mejores salas los mejores ambientes para tu casa solo en Salas Cuenca los puedes encontrar en la avenida de las Américas y calle Cantón o los puedes llamar al 098 427 93 54 tienen tienen los mejores precios y la mejor calidad de muebles solo en Salas Cuenca by Adriana Lozano y a propósito de la noticia anterior nada más para cerrar porque sin duda aquí tengo un comentario que dice y los ecuatorianos donde vemos esa plata o sea bacán que les metan presos bacán que les den duro que les den su maqueño pero ahí donde está el billete nos da lo mismo como toda la vida porque yo también si fuera Jorge y me meto 70 millones de dólares de lo que se sabe que de ley es muchísimo más yo también voy a pagar 5 años aquí la nota es que les quiten el billete y no pasa nada y no ha pasado nada aquí la nota es que así mismo con la misma con la misma garra encuentren el billete abogado gallegos vamos con una nota respecto de los buses esta vez le damos la oportunidad que tiene el mismo derecho un señor conductor de un bus dice que tal escarcha todo está bien pero que vean por el bienestar también de los choferes dice miren tenemos poco tiempo y mucha vuelta allí está lo podemos ver completamente incluso el cuadro dice que hora de salida de Ricaurte tiene que salir a las 5 de la mañana con 44 minutos el primer viaje hora de llegada a Milchichic 5 y 56 estamos hablando de 12 minutos perfecto desde Ricaurte hasta Milchichic en 12 minutos dice desembarque en Milchichic 2 minutos 5 y 58 retorno con 0.3 minutos dice embarque en Milchichic a las 6 de la mañana con un minuto y tiene que estar nuevamente dice hora de salida a las 6 con 3 tiene 2 minutos más o menos y la hora de llegada en Ricaurte a las 6 y cuarto nuevamente ya tiene que estar media hora eso es lo que les dan les dan media hora pero con desembarque la vuelta y todo eso se debe revisar abogado porque tienen toda la razón no sabemos los percances yo creo que ya utilizaron este horario hoy los señores conductores y ya se dieron cuenta y dice muy poco tiempo por supuesto eso entonces se debería revisar por supuesto que sí además que no les podemos pedir que vuelen pueden surgir terceros que afecten sin duda el tiempo de llegada de un lugar a otro eso se debe revisar por supuesto que sí buen punto no lo había notado vamos con lo de toma escarchita para que te que te le vayas el ánimo para que te pongas el pilas hay muchísimos mensajes de ese estilo y quisiéramos leerlos todos pero no, no, no es el tiempo dice lo siguiente escarchito loco eres un man hasta las vos we Dios te bendiga y sigue el legado de tu papi confiamos todos en ti muchísimas gracias hay muchos mensajes dice estás bien merchan incluso dicen estás mejor dice que el merchan psiqui escarcha psiqui somos diferentes humildemente sí todavía no ese mensaje también escarcha va a ser chévere y todo pero eres chuchumenco muchísimas gracias a todos en serio que cada uno de estos mensajes y que ustedes me estén respaldando de esa manera por ustedes es lo que me mantiene de pie sí es lo único que que me motivó a coger el alma en mil pedazos y ponerlo de nuevo aquí en el chungo así que muchísimas gracias en verdad muchísimas gracias tenemos lo del pan panadería del apetito hermoso mensaje licenciada González hoy ya nos mandaron estos panes en forma de merchan psiqui incluso les mandaron los panes y donde están se comieron solitos no son para comer no son para comer merchan psiquis de pan ah ya cierto ve son para para acá el museo los vamos a que lindos hacer que se hagan bien duritos para poderle parar ahí en el museo que la gente los vea y el texto también lo dice no que dice el texto aquí tengo el texto hacen alusión lo leemos de acá dice me voy a tomar café con dos rodillas de cristo los que formamos apetito panadería le damos nuestro sentido pésame la familia merchan cordero gracias por ser la voz del pueblo dedicamos nuestro arte en un recuerdo a fabián merchan por siempre merchan psiqui muchísimas gracias que hermoso y también quiero agradecer a las personas de minépolis que nos vinieron a dejar hoy el arreglo floral que lindo que lindo detalle que bacán como les digo les diré todos los días si necesario yo vengo a ofrecer mi corazón y mi garganta creo que con esto cerramos si solamente comunicarles que hay un accidente de tránsito en alguna calle dice Iván está llegando al lugar de los hechos para mañana nos tendrá el perfecto cerramos de esa manera nos quedamos con Rafa Sánchez de la unión lobo hombre en paréntesis gracias de mañana Rafa Sánchez